Hoy es jueves 22 de agosto y esta es la información. Restituye sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, triunfo electoral a Salvador Sánchez Cedillo. Presentó Fiscalía General de Justicia del Estado, informe sobre localización de 12 cuerpos sin vida en Tlaxcala. Llegará este viernes a la parroquia de San José, la reliquia de San Judas Tadeo. Hoy es el Día del Bombero en México, fecha dedicada a reconocer el trabajo esencial y heroico de estos hombres y mujeres. Coracyt Noticias. Coracyt Noticias informa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlo. Saludarlo, le damos la más cordial bienvenida a Coracyt Noticias en su tercera emisión nocturna. Ya estamos listos con toda la información de Tlaxcala, México y el mundo, tenemos espectáculos. Tenemos un trabajo muy especial de la zona sur, el cacao, usted lo conoce, la tradicional bebida de la zona sur. Le tenemos un trabajo al respecto. Bienvenidos como siempre, acompáñenos, transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Y esta noche también le damos la cordial bienvenida a la maestra Amiros Lava Amador, ella es intérprete de lengua de señas mexicana. Bueno, vamos directo a las noticias. Le comentaba, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvió el triunfo a Salvador Sánchez Zedillo, que obtuvo durante la jornada electoral del pasado 2 de junio. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la nulidad de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tecopilco, al carecer de documentación original para comprobar quién fue el ganador en los comicios del 2 de junio, derivado de actos de violencia que provocaron la quema de paquetes electorales de cuatro de las cinco casillas instaladas en el municipio, por lo que habrá comicios extraordinarios. Por otra parte, el órgano electoral desechó la impugnación promovida en contra de la validez de la elección de la presidencia municipal de Huamantla y ordenó devolver la constancia de mayoría a Salvador Sánchez Zedillo como presidente electo. Finalmente, la autoridad jurisdiccional ratificó las elecciones municipales de Ixtenco, Mazatecochco, Tetlanocan, Terrenate, Chiautempan y Natívitas, así como el cómputo de la elección de diputaciones de mayoría relativa del Distrito 04 y 10 y de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Panotla. Para Coracid Noticias, Maritza Salazar. Y también Salvador Sánchez Zedillo hizo un pronunciamiento, hizo un exhorto a la población de Huamantla, quienes le dieron la confianza para repetir en el cargo. Actualmente es presidente municipal, participa de nueva cuenta en la contienda y de ahí se desemboca todo un proceso, hay inconformidad en el resultado de la pasada jornada electoral del 2 de junio, llegan hasta los tribunales y finalmente le devuelven el triunfo a Salvador Santos Zedillo. Ahí tiene esta información. Vamos a otras cosas, recientemente estuvo en Tlaxcala el dirigente nacional de la Coparmex e hizo algunos pronunciamientos sobre temas que tienen que ver con el país y esta es la nota completa. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, en compañía de presidentes de los centros empresariales del país, realizaron su posicionamiento sobre la presunta sobre representación en el Congreso de la Unión. El 2 de junio reconocemos que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ganó con un 60% de la votación de la ciudadanía versus un 40% de la oposición. Pero también reconocemos que hubo un voto diferenciado en el Congreso, con un 54% a favor de Morena y sus aliados y un 46% a favor de la oposición. Y lo que queremos es que se respete esa voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el 2 de junio. Subrayó que los representantes de los 71 centros empresariales de Coparmex del país confían en que las autoridades electorales respeten la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 2 de junio y hagan una correcta interpretación del artículo 54 de la Constitución. Es decir, que haya esta discusión que enriquece con distintos puntos de vista cualquier cambio a la Constitución. Y en ese sentido les hacemos este atento llamado precisamente porque queremos defender nuestro voto. Para Coracic Noticias, Victoria Flores. Ahí está este pronunciamiento que hicieron en el contexto nacional vía Zoom. Hubo un enlace y esto fue lo que mencionaron al respecto sobre un tema que está vigente en todo el país. Y este ha sido esencialmente el exhorto que se hace para que se haga una revisión. El ente electoral le piden que también revise el tema. Ahí tiene el pronunciamiento de la Coparmex, su representante nacional. También le damos a conocer ahora que el Inegi reportó una disminución del 0.03 en el precio de la canasta básica durante la primera quincena de agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una disminución del 0.03% en el precio de la canasta básica durante la primera quincena de agosto. De acuerdo con los nuevos patrones de gasto de los hogares mexicanos identificados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Estacional 2022. Al respecto, la directora general de Estadísticas Económicas, Susana Pérez Cadena, explicó que esta actualización proporciona una visión más precisa del comportamiento económico de las familias y del impacto en el costo de vida. Primero, como decía, la actualización de la canasta de bienes y servicios, de manera que los productos de la canasta reflejen los nuevos patrones de consumo de los hogares. O sea, incluyan los productos que actualmente se consumen. Segundo, la actualización de la estructura de ponderación, es decir, qué porcentaje del gasto le dedican las familias, los hogares, los consumidores, qué porcentaje le dedicamos a cada uno de los productos de la canasta. Y tercer elemento de la actualización es la introducción de índices encadenados. En este sentido, el director general adjunto de Índices de Precios, Jorge Reyes, explicó que esta actualización incluye una muestra de 123 mil artículos y servicios agrupados en 292 productos genéricos. Anteriormente se tenían 299 y ahora 292. Aquí nada más quiero resaltar que no significa que se van a dejar de cotizar genéricos, sino que ya no son tan importantes y se siguen cotizando todos y se integran ahora a esta canasta de bienes y servicios. Detalló que la nueva canasta incluye la desagregación de 20 productos genéricos, así como la fusión de 20 genéricos que habían perdido relevancia en el gasto de los hogares, lo que permitirá reflejar con mayor precisión los patrones de consumo actuales y mejorar la representatividad del índice. De 20 se desagregan a 24 y aquí, por ejemplo, en esta lámina se puede leer de la siguiente manera. Arriba de la línea azulita está el genérico como estaba anteriormente. Anteriormente teníamos un genérico conjuntado que comprendía leche evaporada, condensada y maternizada, así se llamaba el genérico, pero debido al aumento y disminución de la importancia y al clasificador, se ve la necesidad de separar ese genérico. Ahora, por un lado, leche evaporada y condensada, que va a ser como un genérico propio, y se separa leche maternizada y alimentos para bebé, que ha tenido un crecimiento importante dentro del consumo nacional. Entre los productos que aumentaron de precio destacan la gasolina, la electricidad, el huevo y los servicios educativos. Por el contrario, los precios de productos como el tomate, el pollo y el gas LP experimentaron una disminución. Para Corazín Noticias, Edith López. Pues así el comportamiento con estos precios de diversos productos. Se realizó el festival Express Tarte Rifa, en el que se desarrollaron dos talleres sobre periodismo y producción de eventos. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud realizó el festival Express Tarte Rifa, en el que se desarrollaron dos talleres, periodismo y producción de eventos, con el objetivo de generar espacios de expresión cultural en este grupo poblacional. En el taller de periodismo participaron 20 jóvenes quienes aprenderon sobre el estudio y práctica de los géneros periodísticos, para brindarles las herramientas necesarias y puedan insertarse en los medios de comunicación. Me motivó tomar este taller porque tengo mucho interés sobre el desarrollo de las notas editoriales y tengo un proyecto próximo a hacer una revista, entonces anda tomando tallercitos y cursos sobre periodismo y todo lo que tenga que ver con medios de comunicación. Actualmente soy productor audiovisual y es más para ampliar como todo mi conocimiento en varias ramas. Me gusta mucho el periodismo, no he hecho tal cual una carrera en esto o me he enfocado tanto en esto, pero sí me gusta conocer todos los ámbitos de la producción audiovisual como es esto del periodismo. Mientras que en el taller de producción de eventos aprendieron cómo estructurar una carta curricular de la industria musical y a su vez conocieron la parte técnica relacionada con la generación de contactos, ventas y la realización de un show. Los participantes destacaron que este tipo de actividades les ayudará a tener herramientas para sus próximos proyectos. Es muy bueno que la institución presente este tipo de actividades porque no son muy comunes, o sea no es que haya talleres de periodismo, de dibujo, son muy poco comunes que se impartan y más de manera gratuita. Sin embargo, durante el resto del mes se realizarán más actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas en conmemoración al 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. Y durante los últimos días los padres de familia, así como la familia en general, se preparan para el regreso a clases y durante estos días, en esta semana, los padres de familia, cientos de padres de familia, han acudido a las instituciones educativas para los trámites de inscripción y reinscripción de los pequeños que se incorporan a las instituciones de educación básica en el estado de Tlaxcala y quienes por primera vez entran a la primaria o al preescolar. Y bueno, los padres de familia cumpliendo con todos estos trámites, ya con el regreso a clases. Cientos de madres y padres de familia acudieron este jueves a las escuelas primarias de Tlaxcala para realizar las inscripciones y reinscripciones de sus hijos para el ciclo escolar 2024-2025. A pesar de la gran demanda, el proceso se desarrolló de manera ágil y eficiente debido a la organización de las instituciones educativas. Madres y padres de familia, así como tutores, reconocieron la facilidad y rapidez del trámite en comparación con años anteriores. Vengo a reinscribir a dos de mis niños y una que apenas salió del kinder. Las escuelas apoyan mucho a que el proceso sea muy fácil. Ahorita, por ejemplo, entregué sus papeles y me tardé dos minutos en entregarlos y en hacer todo el proceso. Y sobre todo que nosotros venimos de otra ciudad. Ellos no empezaron el ciclo escolar aquí. Bueno, el ciclo escolar pasado no lo empezaron acá. Venimos de otro estado y fue muy fácil hacer todos esos trámites de cambio de escuela y todo eso. Es muy importante para su desarrollo emocional, exactamente académico, es lo más importante. Para mí me interesa que mi hijo progrese, que siga sus estudios, sus metas, porque en la actualidad ya la vida es más difícil y hay muchas complicaciones. Entonces, pues, qué bueno que haya esta oportunidad en la que mi hijo siga estudiando. En tanto, las y los directores de las escuelas primarias señalaron que han observado un aumento del 10% en las inscripciones en comparación con el año anterior. En nuestro caso, decidimos 22 de agosto porque los padres de familia, muchos de ellos salen a vender pan. Se dedican a la venta de pan de fiesta y salen desde el día viernes, algunos desde el día de hoy. Entonces, preferimos dar ese espacio, esa oportunidad para que se pudiera concretar este servicio. Nosotros organizamos la inscripción ya de tal manera donde tenemos ya la relación de alumnos que permanecen en la institución. Atendemos solamente los casos que vienen nuevos, que somos como vamos distribuyendo y nos da el tiempo para poder atender a la mayoría de los alumnos que tenemos ya inscritos en nuestra institución. Este viernes, las inscripciones y reinscripciones continuarán en las escuelas primarias del Estado en un horario de 9 a 13 horas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Y es que las escuelas, dependiendo de la cantidad de alumnos, de su población de estudiantes, es como los han ido programando. Desde el pasado lunes iniciaron con estos procesos. Las escuelas que tienen una población importante, le decía, por ejemplo, la Presidente Juárez tiene más de mil estudiantes, los fueron reubicando por días y quienes pasan a segundo a tercero, así los fueron escalonando. Según la dinámica que cada escuela programó para todos estos trámites. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Es breve. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Vamos al contexto nacional. Breves Nacionales La presidenta electa, Claudia Sheinbón Pardo, informó que a más tardar será el lunes cuando se instale de manera oficial la mesa de transición del actual y próximo gobierno federal, la cual estará a cargo de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la virtual secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Aunque autoridades de ambos gobiernos ya han tenido algunas conversaciones, con la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, iniciará formalmente el proceso de transición que abarcará los días restantes de agosto y todo septiembre. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen mediante el cual se le devuelve el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para permitir que un general de división encabece dicho organismo de seguridad. La reforma busca revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó retirar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército y devolverlo a más tardar el 1 de enero de este año a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley de Vivienda, a fin de atender el incremento de las rentas en la capital, ya que establece que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior respecto de la cantidad pactada como renta mensual. La propuesta busca regular los precios de rentas de vivienda que en los últimos años se han elevado hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que ha generado el desplazamiento de miles de personas. La Secretaría de Salud informó que durante la Semana Epidemiológica Nº 33, que abarcó del 11 al 17 de agosto, fallecieron 35 personas por COVID-19, mientras que los nuevos contagios ascendieron a 583, lo que representa el 24% menos de casos reportados durante la Semana 32. Indicó que las entidades con mayor número de contagios de coronavirus fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Puebla. Le comento que hoy es el Día del Bombero y más que una fecha es un homenaje a quienes trabajan en la lucha contra el fuego, auténticos héroes que arriesgan su vida, son auténticos héroes que arriesgan su vida para salvar otras. Cuando se piensa en la labor de las y los bomberos, inmediatamente la mayoría de la población imagina a hombres y mujeres que arriesgan sus vidas en el combate de incendios. Sin embargo, su labor va más allá. El oficial Miguel Arturo Contreras Hernández remarcó que las y los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Tlaxcala son verdaderos héroes, ya que están al servicio de la comunidad las 24 horas del día, los 365 días del año. Las funciones de los bomberos son ayudar a la ciudadanía sin importar la hora ni el momento ni el lugar, ayudándola en todos los sentidos. Atención de emergencias y de desastres, así como el rescate de personas y animales, además de ofrecer información a la ciudadanía para la autoprotección, son algunos de los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos. También ayudamos a rescatar animales, ya sean de todo tipo, gatos, perros, marsupiales, cacumichles y demás especies, también serpientes, y de eso también atendemos los servicios de fuga de gas, ayudamos también a las personas en los accidentes automovilísticos, salvaguardando también la integridad cuando hay inundaciones, también acudimos, cuando hay derrumbes también acudimos nosotros a ayudar a la ciudadanía. El oficial Miguel Arturo Contreras Hernández todos los días se prepara física, emocional e intelectualmente para prestar sus servicios de manera eficaz y orgullosamente continuar el ejemplo de su señor padre. Día con día nos preparamos físicamente, hacemos acondicionamiento físico, también con los equipos que tenemos aquí nos preparamos físicamente y mentalmente, también tomamos cursos, tenemos academia, día con día los instructores que tenemos aquí en el cuerpo de bomberos son los que nos preparan, nos capacitan, y en las mañanas, como todo, dar gracias a Dios por un día más y con la esperanza de poder ayudar a la ciudadanía. Una profesión que requiere del apoyo de las familias después de una larga, inquietante, pero satisfactoria jornada de trabajo. Pues mi familia está muy orgullosa de mí, de esta gran labor que generamos nosotros como bomberos y también por ayudar a las demás personas sin recibir nada a cambio. Corazín Noticias reconoce la labor que día a día realizan las y los 84 elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Tlaxcala. Para Corazín Noticias, Edith López. Pues un abrazo y una felicitación a los bomberos y a las mujeres que también están trabajando en estas corporaciones, arriesgando su vida para salvar otras. Un reconocimiento a su trabajo constante, altruista, sobre todo en ayudar a la ciudadanía. En más noticias, presentó la Fiscalía General de Justicia del Estado un informe sobre los hallazgos de cuerpos humanos sin vida en territorio tlaxcalteca. La Fiscalía General de Justicia del Estado presentó un informe oficial referente a la localización de 12 cuerpos en los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Tepetitla y Tlaxco, durante el mes de agosto. En conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Carro Roldán reveló que todas las personas son del género masculino y pertenecían al Estado de Puebla. Cabe señalar que el trabajo de policía de investigación ha permitido conocer en primera instancia la identidad de cada uno de los cuerpos hallados. Tener la identidad de las personas fallecidas, así como su vecindad, permite a la gente del Ministerio Público avanzar con líneas claras en las diversas indagatorias para poder conocer mayores detalles a fin de conseguir en el menor tiempo posible órdenes de atención en contra de quién o quién resulte responsable. Afirmó que la institución a su cargo coadyuvará con la Fiscalía del Estado de Puebla para esclarecer los hechos. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y es que esto ha sido una problemática que ha tenido el Estado de Tlaxcala en materia de seguridad, la colindancia que tenemos con el vecino Estado de Puebla, y ahí lo reiteró la fiscal, la fiscal del Estado de Tlaxcala, ahí lo mencionó, vienen a dejar cuerpos de personas privadas de la vida que no pertenecen al Estado de Tlaxcala, no son originarias del Estado de Tlaxcala. Se confirmó en esta rueda de prensa que son oriundos del vecino Estado de Puebla y dos personas más aquí las localizaron, pero también están investigando realmente el caso de forma coordinada entre ambas fiscalías, la de Tlaxcala y Puebla. Pero le digo, es un tema en el que están trabajando ambas entidades para reforzar la vigilancia en las fronteras y que la delincuencia no cruce hacia el Estado de Tlaxcala. Es lo que están procurando y es en lo que se está trabajando. Pero fueron muy enfáticos en señalar que estos cuerpos sin vida que se han detectado en Tlaxcala no pertenecen a la entidad, sino al Estado de Puebla. Tenemos otras noticias. Recomienda el IMSS evitar que los pequeños carguen mochilas con pesos excesivos en este regreso a clases 2024-2025. Emite la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala una serie de recomendaciones a los padres de familia para salvaguardar el bienestar físico de sus pequeños durante el próximo ciclo escolar 2024-2025. La intención es que los pequeños no se lastimen la columna por usar mal o cargar un mayor peso en su mochila. Estos deben de cumplir ciertas características como es el uso de un tirante grueso en la parte que está en contacto directo con la espalda, debe de ser un material no rígido, debe de tener ciertas incluso almohadillas que le brinden confort a nuestros hijos. Detalló que en la mochila los niños deben llevar únicamente lo que van a utilizar en sus clases para evitar peso excesivo. Que esta carga no exceda más del 15% de su peso corporal. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que anatómicamente nosotros tenemos la columna, la columna vertebral va a ser el eje, va a ser lo que nos va a dar la estabilidad dentro de nuestro organismo. Y dentro de esta columna tenemos curvaturas, curvaturas anatómicas, que si se llegaran a lesionar por el exceso de carga podríamos tener implicaciones realmente importantes. Desde alguna lesión de los nervios que pasan por ese pequeño agujerito dentro de la columna hasta un dolor que incluso se puede volver crónico. Destacó que a partir de los cinco años se debe cuidar el peso que cargan. Sin embargo, a los ocho años se empieza a notar las molestias desde alteraciones a la postura, dolor o lesiones que les impida su crecimiento sano. Es importante que acuden a sus valoraciones médicas para uno, cómo voy a saber cuál va a ser el peso de la mochila si yo no conozco cuál es el peso de mi hijo. Entonces yo tengo que saber que mi hijo esté en las mejores condiciones para esta reincorporación o ingreso escolar. Finalmente, resaltó la importancia de explicar a los pequeños la importancia de utilizar mochilas ergonómicas, ya que las comerciales que son más de su agrado les podría causar un daño. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala llevó a cabo la segunda jornada de cirugía de cataratas en el Hospital General de Zona Número 1, La Loma, en Tlaxcala, siendo beneficiados 80 derechohabientes con este procedimiento quirúrgico. Todas las cirugías fueron realizadas sin incidentes, ya que previamente se les realizó a los pacientes una valoración integral con estudios de laboratorio, gabinete y valoraciones preparatorias. Así lo confirmó el doctor Fernando Moncada Jiménez, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas. Explicó que las cataratas es una opacidad del cristalino del ojo que suele ser transparente, es como mirar a través de un cristal empañado, lo que puede dificultar la realización de actividades como leer, conducir, de noche, reconocer a una persona, entre otras. Por lo que con estas jornadas se busca mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. La cirugía tiene un promedio de duración de 20 a 30 minutos después de realizarla. Es necesario mantener al paciente en observación por unas horas y la recuperación es rápida ya que un paciente a los 7 días está rehabilitado, así lo precisó Moncada Jiménez. Y con esta información nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, nos acompaña, volvemos. Regresamos. Continuamos. En corto. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvió el triunfo a Salvador Sánchez Cedillo que obtuvo durante la jornada electoral del pasado 2 de junio. La Fiscalía General de Justicia del Estado presentó un informe oficial referente a la localización de 12 cuerpos sin vida en los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Tepetitla y Tlaxco. El Día del Bombero es un homenaje a quienes trabajan en la lucha contra el fuego, auténticos héroes que arriesgan su vida para salvar otras. La Comunidad Católica de Tlaxcala se prepara para recibir la reliquia de San Judas Tadeo que llegará a la parroquia de San José donde se espera una importante presencia de visitantes. Regresamos. Continuamos con la información. Le comento que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Pedro Aquino Alvarado, fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida al taller participativo de la hoja de ruta para la implementación de la contribución determinada a nivel nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Este taller regional deriva de los compromisos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático adquiridos por México en el Acuerdo de París 21 que tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global mediante medidas de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y atender los efectos del cambio climático mediante procesos de adaptación y mitigación. El funcionario destacó la importancia de que México sea parte del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático pues ello nos compromete a la participación en estos talleres que fomentan el diálogo y las discusiones técnicas entre participantes de diversos sectores y tomadores de decisiones para fortalecer la confianza y la apropiación de este encuentro y sobre todo en el territorio nacional por su parte el director general de políticas para la acción climática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Agustín Ávila Romero al exponer los motivos del taller resaltó que el interés del gobierno federal de cumplir con los compromisos establecidos por México y sus metas asociadas por ello la Semarnat a través de todo este desarrollo una hoja de ruta para la implementación de todas estas medidas en la colaboración con el programa de aceleración para la transición climática del Reino Unido trabaja en la planación estratégica con el fin de orientar la definición de proyectos de iniciativas enfocadas al cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación del cambio climático y en otros temas en otros temas proyecta el Instituto Nacional de Antropología e Historia diversos proyectos en monumentos recintos históricos y arquitectónicos el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Legación de la Escala planteará al gobierno del estado la creación de proyectos en monumentos recintos históricos y arquitectónicos el titular de este instituto Vicente de la Rosa Herrera explicó que existen proyectos cuyo objetivo es salvaguardar la memoria histórica cultural arquitectónica y arqueológica por lo que se edificará el museo de sitio de Tepetikpak hemos hablado hemos hablado con la gobernadora que Agustlán perdón Tepetikpak como saben se acaba de concluir por parte de infraestructura el camino de acceso hasta la parte alta que incluso hay un mirador precioso para el año próximo se hará el museo de sitio de Tepetikpak ya lo introdujo la gobernadora Este proyecto tendrá una inversión de 8 millones de pesos el cual resguardará vestigios paleontológicos importantes del estado de Tlaxcala Hay mucho material arqueológico pero tenemos digamos la estrella del sitio es un confoterio que es de los ancestrales elefantes de la fauna que pobló esa región de Tlaxcala es el mayor vestigio paleontológico que tenemos y pues será en ese sitio que esté consideramos de 8 millones de pesos para la construcción del inmueble y para la museografía otro de los proyectos que realizará el INA son la ampliación del museo de sitio de Tecuaque y el museo de sitio de Santa María de las Nieves ubicado en el municipio de Totolac es el museo de sitio de las Nieves que es de los más antiguos vestigios virreinales que quedan del siglo XVI entre historia y leyenda se habla ahí de ser el lugar de salida de las 400 familias que fueron pobleando hacia el norte de México y hasta lo que ahora es el sur de Estados Unidos finalmente reconoció la importancia de estos inmuebles que contienen una amplia historia y forman parte de las raíces e historia de los tlaxcaltecas para Corazit Noticias Beatriz Vázquez y esto sin contar los trabajos que tienen proyectados en la zona arqueológica de Cacazla van a dar mantenimiento a la techumbre y también a los vestigios del mural de este mural de la gran batalla que se encuentra en esta zona arqueológica es el principal atractivo que tiene esta zona arqueológica aquí en el estado de Tlaxcala y van a trabajar en dar mantenimiento ahora le comento que participa tradicional bebida de cacao en la categoría colectiva del concurso a qué sabe la patria 2024 agua de barranca espuma para el alma de las descendientes de Aposonalot declara Silva Lara es una de las finalistas de la categoría colectiva del concurso a qué sabe la patria 2024 organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México al respecto productoras de esta bebida tradicional del municipio de Zacatelco destacan la importancia de su preservación difusión y promoción sí, sí es muy importante yo creo que es muy importante sobre todo para el estado de Tlaxcala para el municipio de Zacatelco porque el turismo llama muchas puertas o sea viene gente y no nada más a comprar un cacao sino yo creo que a todos nos beneficia al comercio hasta un hotel yo creo hasta al baño son muchas cosas hasta una tienda o sea eso es un comercio muy grande yo siento que es una gran importancia que vengan a conocer y a probar y aquí Zacatelco el estado de Tlaxcala para promover lo que es la bebida de cacao la bebida se prepara con cacao maíz cacahuacintle haba tostada canela anís y piloncillo se bate y se sirve fría en jícaras se trata de una receta que ha pasado de generación en generación y que según historiadores data de la época prehispánica por lo que en 2014 fue declarada Patrimonio Inmaterial del Estado nosotros venimos desde mi bisabuela mi mamá mi bisabuela mi abuelita mi mamá y ahorita nosotros que ella falleció tiene 7 años y ella fue la emprendedora que se hiciera todo esto es para seguir manteniendo la tradición que bueno a mi me enseñó mi sobra que se llama Estolia y este y pues para seguir la conservando más que nada para que vengan las personas del turismo a tomar el cacao es una tradición de aquí del pueblo entonces yo le encuentro una gran importancia para que las personas que no saben de la bebida pues vengan a probarla porque a final de cuentas también lleva todos los que lleva son nutrientes que hacen así son buenos para la salud cabe destacar que en la convocatoria de a que sabe la patria 2024 se inscribieron 200 recetas de las cuales un jurado calificador eligió a 10 finalistas en la categoría individual y 10 más en la categoría colectiva de las cuales serán recreadas frente al jurado calificador del 11 al 13 de septiembre en el complejo cultural Los Pinos de la Ciudad de México Las y los participantes explicarán el proceso de preparación los ingredientes los contextos y festividades en las que se prepara Finalmente el viernes 13 de septiembre se darán a conocer al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría Para Coracid Noticias Beatriz Vázquez Ahí está la invitación para que visite el corazón del sur el municipio de Zacatelco y estas mujeres artesanas se ubican ahí precisamente en el zócalo de esta ciudad de este municipio Ahí están estas mujeres artesanas prácticamente todos los días usted puede disfrutar de esta deliciosa bebida Nosotros vamos a hacer un corte volvemos enseguida Es breve Regresamos Continuamos La Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro tras denuncias de fraude por parte de la oposición Según la sentencia el tribunal acusado de servir al chavismo gobernante certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral Botsuana presentó en sociedad el jueves un diamante de casi 2.500 kilates Según el gobierno del país africano y varios expertos se trataría del segundo más grande jamás encontrado en el planeta La piedra preciosa fue hallada en la mina de Karawé en el noreste del país Las inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias en el oeste de Bangladesh han dejado ya 3 millones de personas afectadas Además dos han fallecido y cerca de 76.000 están alojadas en centros de refugio La subida del agua está causando una destrucción generalizada de los cultivos y la pesca y la mayor preocupación de las autoridades vangledesíes es que las inundaciones puedan afectar a las reservas de alimentos secos Nicaragua obligará a los centros religiosos a pagar el impuesto a la renta Una resolución firmada por el presidente Daniel Ortega deroga el punto de la ley de concertación tributaria en el que se eximía de esa responsabilidad a las iglesias denominaciones confesiones y fundaciones religiosas Ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales dependiendo del monto reportado a fin de año Regresamos continuamos con más noticias y este viernes llegará a tierras tlaxcaltecas la reliquia de San Judas Tadeo el santo de las causas imposibles donde los devotos participarán en diversas actividades religiosas La Comunidad Católica de Tlaxcala se prepara para recibir este viernes 23 de agosto las reliquias de San Judas Tadeo que llegará a la parroquia de San José donde se espera la afluencia de cientos de devotos quienes podrán participar en diversas actividades religiosas El vocero de la diócesis Ranulfo Rojas Bretón informó que la cita es a las 6 de la mañana en la entrada del trébol Y se llevarán en procesión del trébol todo este camino hacia el puente que llamamos también el puente rojo para llegar a la parroquia de San José 6 de la mañana está también la invitación Hay algunas parroquias que están interesadas en recibir también les comentamos que el estacionamiento del centro expositor también estará abierto y para los autobuses también de las parroquias gratuito basta que lleven el cartelón de la visita a las reliquias de San Judas Tadeo Tras la procesión El obispo Monseñor Julio César Salcedo oficiará la misa de recepción de las reliquias a las 8 de la mañana en la parroquia de San José Después cuál va a ser la dinámica Habrá una hora de veneración de vista de la veneración donde todos podrán pasar cerca y en el caso tocar la parte de la urna hacer la debida reverencia y veneración de la reliquia y después habrá misa cada hora 10 de la mañana misa luego de 11 a 12 también la exposición de la reliquia de 12 a una misa y así una hora misa la otra hora de veneración durante todo el día Rojas Bretón agregó que durante la noche del viernes al sábado así como del sábado al domingo la reliquia estará permanentemente expuesta en la parroquia de San José sin celebraciones eucarísticas El domingo por la mañana también de madrugada la reliquia saldrá rumbo a la diócesis de Tehuacán para continuar con su recorrido por todas las diócesis del país entonces le recordamos viernes 23 6 de la mañana expuesta la reliquia todo el día viernes todo el día sábado en una hora habrá misa y la otra podrá pasar a ser la veneración a la reliquia de San Jodas Tadeo Cabe señalar que se ha establecido un dispositivo de seguridad y protección civil para garantizar el orden y la tranquilidad durante la visita de la reliquia Para Corazes Noticias Edith López Así es que tome sus previsiones seguramente el primer cuadro de la ciudad capital será un tanto complicado circular si es que usted viaja en su automóvil por la cantidad de feligreses que se estima lleguen a la parroquia de San José una cantidad impresionante de fieles católicos que seguramente estarán interesados en conocer esta pieza religiosa Ahora le comparto que investigación y difusión de la danza mexicana resalta el valorar la riqueza gastronómica las tradiciones las costumbres que nos dan identidad El investigador del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Jaime Castro Ramírez remarcó la importancia de valorar la riqueza gastronómica tradiciones y costumbres la tradición oral que nos dan identidad Lo anterior en el marco del Día Mundial del Folclor que se celebra cada 22 de agosto un día para reconocer las tradiciones los rasgos culturales y las entidades originarias Tiene que ver bastante con la comida la gastronomía con la indumentaria con esas en nuestro México en nuestro Tlaxcala principalmente que todavía se maneja se maneja mucho los usos y costumbres de cómo nombran a sus representantes si efectivamente el lenguaje nuestra lengua materna en fin todas todas esas costumbres y tradiciones que nosotros tenemos todavía arraigadas a eso se refiere el folclor Igualmente se rinde homenaje a todos los estudiosos investigadores y difusores del folclor y cultura de los pueblos es un homenaje realmente es una fecha que bueno que se generó este día mundial del folclor se creó así para reconocer a todas quienes crean esto quienes gracias a ellos todavía tenemos esa identidad y que a veces nos olvidamos los hacemos a un lado los vemos pasar y parece que les hacemos un feo cuando gracias a la gente que está diario fortaleciendo y preservando esas costumbres y tradiciones es que todavía nosotros las vivimos y las debemos cuidar para heredarlas El investigador destacó la riqueza de las lenguas maternas en especial los apellidos que en comunidades como en Contla de Juan Cuamazzi se conservan así como la música y las danzas cabe señalar que se eligió esta fecha para recordar a William John Toms quien en 1846 acuñó la palabra folclor que resume todo el saber de los pueblos para Corazes Noticias Edith López Tiempo Extra y le tenemos la siguiente invitación porque se presentó la convocatoria para participar en la carrera de 10 kilómetros el Trail Huntley-McLan en el municipio de Totolac Si eres corredor atleta o un apasionado del deporte puedes inscribirte en el Trail o Tlimitlán un recorrido de 10 kilómetros por los paisajes naturales del municipio de Totolac el cual se desarrollará el próximo 19 de octubre a las 16.30 horas es una carrera que se va a realizar en la comunidad de los Reyes Quiahuitlán el objetivo también es lejos de dar a conocer un evento deportivo es proyectar la cultura que hay en nuestras comunidades que en este caso es Quiahuitlán y Tepetipac y dar esa parte identitaria que conozcan cuál es parte de nuestra cultura como tlaxcaltecas cuáles son pues todo lo que tenemos a nivel cultural y tradicional La cuota de inscripción incluye playera medalla hidratación número de competidor y servicio médico La ruta es de 10 kilómetros puedo decir que es para nivel intermedio y avanzado hay pues distintas digamos que fases de la carrera hay subidas hay bajadas hay terrenos hay asfalto hay río yo creo que lo único lo único indispensable para poder correrlo pues son las ganas y querer vivir la experiencia y ser pues un un aventurero Las inscripciones se pueden realizar por medio de whatsapp les podemos mandar información al 246 49 46 119 o tenemos también la página en facebook que se llama Trail Octimictlán o en instagram nos pueden encontrar igual así Al término del evento deportivo las personas podrán disfrutar de un mercado artesanal en el que participarán cocineras tradicionales y artesanos con información de Beatriz Vázquez Coracit Noticias Ahí tiene esta convocatoria y si usted desea participar hay que inscribirse Ya nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos le deseamos que pase una estupenda noche le agradecemos el habernos acompañado en esta ocasión y también le agradecemos a la maestra Miroslava Amador intérprete de lengua de señas mexicana Ya nos vamos le recuerdo mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 8 de la mañana en la primera emisión de Coracit Noticias Gracias que descanse Chau 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 Chau